Shalom, ají, y ajor. Bienvenidos a esta nueva clase de fonética en hebreo. Yahshua, Mashiach, les bendiga. Quiero invitarnos a que acerquen su breta, su lápiz, su lapicero, porque estamos a punto de comenzar. ¿Todos listos? ¡Excelente! Tenemos esta palabra que es muy importante. Tenemos la número uno que es Mashiach. Mashiach significa Mesías. Cuando estemos hablando de nuestro Adón, Adón significa Señor de nuestro Adón, Yahshua, diremos que Yahshua es el Mesías. Y lo diremos así en hebreo. Yahshua ha-Mashiach. Yahshua ha-Mashiach. Yahshua es el Mesías. Mashiach, Mesías. Número dos, tenemos la palabra Keilah. Keilah significa congregación. Nuestra amada congregación se llama Gozo y Paz. Es donde recibimos ministraciones dadas por el Ruey Javier Palacio Celón. Nuestra congregación Keilah se llama Gozo y Paz. Tenemos la tercera palabra, muy importante también, que todos debemos de hacer. Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento. Número cuatro, tenemos la palabra Emet. Emet significa verdad. Entonces cuando escuchemos las ministraciones decir, que nos diga en Ruey Palacios, su Torah Emet, quiere decir la instrucción de verdad. Torah, Emet, verdad. La instrucción de verdad. Número cinco, tenemos la palabra Naví. Naví significa profeta. Y en el Tanakh tenemos muchos ejemplos de profetas. Uno de ellos fue el profeta Naví Daniel, el profeta Jeremías. También tenemos el profeta Ezequiel. Y muchos, muchos más tenemos en el Tanakh. Y yo les invito que estudiemos siempre el Tanakh, la Biblia. Y ahí vamos a encontrar muchos profetas. Profeta Naví. Número seis, tenemos la palabra Shaniach. Shaniach significa apóstol. Y también tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos fue Kefas Pedro, Rav Shaul, Pablo. Y muchos más que se mencionan en el Brit Hadashah, que ya lo vimos en el primer video, en la primera clase. ¿Recuerdan qué es Brit Hadashah? Nuevo pacto. Y ahí vamos a encontrar muchos ejemplos de Shaniachim, de apóstolos. Muy bien. Tenemos la siguiente palabra, que es Moré. Número siete, Moré, Maestro. Moré, Maestro. Número ocho, Morá, Maestro. Morá, Maestro. Número nueve, Talit. El Talit significa el manto de oración. Es el manto que utilizan únicamente los varones. Vuelvo a repetir. El Talit es únicamente y exclusivamente para el uso de los varones. Y se pueden encontrar dos, el Talit Gadol, que es el grande, el manto de oración que se coloca en la cabeza. Y tenemos el siguiente, que es el Talit Katan, que se lo colocan en esta parte del cuerpo, como un tipo chaleco. Pero es Talit Katan. Vuelvo a repetir. El Talit Gadol y el Talit Katan es exclusivamente para los varones. Muy bien, tenemos la palabra, el número diez, Kippah. Kippah es la cubierta del varón. Por eso, a Gil y a Hachot, yo les invito a que estudien, repasen y vean nuevamente el video de la administración de Recta Final 32. Recta Final 32, ahí nuestro amado Noel Javier Palacios habla y ministra acerca de las vestimentas que utilizan los varones y las mujeres. Les vuelvo a invitar, Recta Final 32, ahí encontrarán y podrán ver ustedes la diferencia entre la vestimenta del varón y la vestimenta de la mujer. Entonces, Kippah, cubierta del varón. Número once, Sit Sit. Sit Sit son los flecos. Esos flecos nos podrán encontrar en el mando de oración que utilizan los varones. Sit Sit, flecos. Los que llevan el Talit Gadol y también el Talit Katan. Sit Sit, flecos. Ahora vamos con la cubierta de la mujer. Número doce, Mit Pahat. Mit Pahat es la cubierta de la mujer. Así como el que yo traigo. Esto se llama Mit Pahat. Esta cubierta es la que debemos besar nosotras las mujeresitas. Y les repito, vuelvan a ver o estudien o si no lo han visto, les invito a que vean la organización de Recta Final 32. Ahí van a encontrar las vestimentas. Entonces, Mit Pahat es la cubierta de la mujer. Y quise incluir esta última palabra, número tres, porque hay a veces mucha confusión y a veces se dicen palabras que no son las correctas. Ahorita les explico el porqué. Tenemos la última palabra de este video que es Mishpahá. Mishpahá significa familia. Y es que quise incluir esta palabra porque muchas veces en las conversaciones se equivocan. Y en vez de decir, me voy, dicen las mujeresitas, me voy a colocar, en vez de que digan Mit Pahat, erróneamente dicen Mishpahá, pero ahora con este video les va a quedar claro, ¿verdad, Ajayot? ¿Verdad, hermanos? Mishpahá significa familia. Mit Pahat, vean muy bien, Ajayot. Mit Pahat con D. Mish, Mish, Pahá, familia. Entonces, las mujeresitas vamos a decir, me voy a colocar mi, Mit Pahat. Cuando estemos hablando de papá, mamá, los hijos, los hermanitos, las hermanitas, esa es la familia. Y familia se dice Mishpahá. Bueno, pues damos por concluida esta clase. Ajim y Ajayot, los invito a que memoricen todas estas palabras. Y no olviden que hemos grabado otros videos, otros vocabularios, vocabularios que ya, gracias a Yashua, han estudiado y yo sé que se han aprendido a memorizar estas palabras y ya las están incluyendo en sus conversaciones y en sus tefilot oraciones. También yo les invito y les recomiendo que vean más vocabulario que tenemos en nuestro canal de YouTube, Gozo y Paz, niños. En Gozo y Paz, niños, también pueden encontrar videos de vocabulario, de fonética en hebreo. Y uno que les recomiendo es deseos y felicitaciones. En deseos y felicitaciones podemos encontrar la palabra que en sí, lo, no, beba kasham, por favor, toda rabá, muchas gracias. Y también las felicitaciones que nos podemos desear en las fiestas del Eterno o, por ejemplo, en un cumpleaños, Yom Uledet Sameer. Por eso yo les invito a que vean nuestro canal de YouTube, Gozo y Paz, niños, donde también van a encontrar este vocabulario. Bueno, ajim y ajayot, Yashua ha-Mashiach, les bendiga, y si Yahweh lo permite, muy pronto nos volveremos a ver. Shalom ajim y ajayot.